Los técnicos de la Regional de Educación 07 rechazaron este viernes la decisión del Ministerio de Educación de enviarlos a los distritos educativos. Se reunieron en horas de la mañana con el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, para que intervenga en este caso. Estamos siendo atropellados y amenazados con salir todo a la Regional de Educación porque ya hay un manual después que dice que tenemos que salir todos y nosotros lo que contribuimos fue a usted para que haga uso de sus buenos oficios y intervenga en esta situación para buscarle una solución o una salida a este conflicto que va a generar a nivel de las regiones, a nivel de todo el país, grandes consecuencias. Nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia que nuestro gobierno y el partido cagan en situaciones, se colocan en situaciones como la está llevando últimamente el viceministro de Educación, el señor Víctor Sánchez. Inetene, su noticiero regional, Robinson Palanco.